Era muy normal para familias tener media docena de hijos, como nada. Mira qué gusto está ella aquí. Hola. Hola. ¿Esta es tu casa? Sí, es mi casa. ¿Y de dónde vienes? De España. Oh, ¿hablas español? Ah, claro. En España se habla español. Oh, yo pensé que hablabas como los canadienses. No, pero creo. Ay, ¿de verdad? Sí, de verdad. ¿En serio? ¿Y me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿crees que los españoles hablábamos en inglés o en francés? Sí, diferente. No creí que hablaran bien el español. No me lo creo. Madrileños por el mundo. En el mismo idioma. En el mismo idioma. Hasta luego. Adiós.